Cuatro individuos que presuntamente forman parte de una célula del crimen organizado que operan al norte de Ciudad Victoria, fueron detenidos por elementos de la policía estatal durante el rescate de una mujer a la que privaron de su libertad para exigir dinero a sus familiares. Según información por la Secretaría de Seguridad Pública la captura ocurrió por la tarde, sobre la carretera Ciudad Victoria-Monterrey en el ejido Luz del Campesino a 40 minutos al norte de la capital del estado, a los presuntos secuestradores les aseguraron una camioneta Pickup Ford Sport Track de procedencia americana y un coche Volkswagen Gol sin placas de circulación. Destacaron que el estado de salud de rescatada es en óptimas condiciones.